¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gáñez. Como usted seguramente ya sabe, la evolución de nuestro entendimiento sobre la naturaleza y dinámica del virus que causa la epidemia actual o la pandemia actual de COVID-19 está en constante evolución. Gracias al trabajo de una gran cantidad de expertos en todo el mundo, ahora tenemos un panorama más claro de la estructura del virus, la forma en la que ataca a nuestro cuerpo y por lo tanto empezamos a tener una idea colectiva de cómo detener la enfermedad. El video cuya liga aparece abajo en los comentarios es un excelente resumen realizado por un investigador de primera línea que además habla nuestro idioma. Lo invitamos a que escuche y vea este video y a que nos deje sus comentarios y sugerencias en los sitios de siempre. Primero en el espacio que aparece abajo aquí en YouTube y también tiene usted la alternativa de dejar un comentario en nuestro sitio web www.alexplicador.net o en las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gana en Facebook Enrique Gana en sitio oficial. Recuerde siempre que tanto repetir mi nombre es una cuestión de circunstancias. Nosotros somos el explicador María de los Ángeles Aranda y Enrique Gana. Gracias.